Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Hacia la tierra, donde yo vaya, por vez primera, voy a amarte. Cuando miro tu retrato Que triste te olvido, que horrible me olvido, que sufro por ti Cuando miro tu retrato Que triste te olvido, que horrible me olvido, que sufro por ti Ay mi cielo, no te voy a clarecer, no pienso que volverte Ay mi cielo, no te compadre, no pienso que volverte Ay mi cielo, no te compadre, no pienso que volverte Ay mi cielo, no te compadre, no te compadre, no te compadre Ay mi cielo, no te compadre Si no mire, no te compadre Also, si todo ¡Suscríbete!